Polémica Guanajuato presenta Noticiero Estatal con Adolfo Manríquez Macías. Recorremos todos los municipios del estado para informar correctamente. Polémica Guanajuato. Polémica Guanajuato. Agencia Estatal de Noticias. Aquí está toda la información del estado de Guanajuato. Bienvenidos al Noticiero Estatal con mucha información también por supuesto de estas elecciones veinte veintiuno. Aquí arrancamos. Por un gobierno cercano y ordenado es la visión que se tiene para rescatar espacios públicos, crear parques y jardines, sin olvidar la mejora de servicios públicos. Así lo consideró el candidato a la presidencia municipal de Apaseo el Grande por el Partido Acción Nacional José Luis Chelis Oliveros. Durante el acercamiento con habitantes del Cerrito, presentó su propuesta enfocada a que de llegar a la presidencia municipal se trabaje para que se cuente con excelentes servicios públicos que respondan a las necesidades de todos los habitantes, incluso de las comunidades. Las familias de Irapuato necesitan que regrese el programa de estancias infantiles para que puedan dejar a sus hijos en lugares seguros y que puedan ir a trabajar sin esa preocupación, afirmó la candidata del PAN a la Diputación Federal por el Distrito 15 de Irapuato, Itzel Valderas. Con la intención de dar a conocer su plan de gobierno y recoger las necesidades de la gente, Carlos Durán, candidato a la presidencia municipal de Cortazar por la coalición PRD PRI, recorrió las comunidades de la Concepción, San Francisco de los León y las colonias Villa Toscana, Joyas de Corralejo, La Esperanza, Fray Daniel, Agua Caliente y las calles Rayón, Amado Nervo, Juventino Rosas y Díaz Mirón, en las cuales propuso bajar la tarifa mínima del agua potable, así como regresar las becas municipales a pagos en efectivo. El candidato de Morena a la alcaldía de León, Ricardo Shefiel Padilla, dijo a representantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, que de llegar a la presidencia municipal, será el vínculo con la Federación para la construcción de programas específicos para el sector cuero calzado, entre otros. Luego de un recorrido por la colonia Santa María, Javier Mendoza Márquez, Abanderado del PAN a la presidencia municipal de Seraya, durante el mítin con el que cerró su visita, se comprometió a realizar acciones de bien común para los ciudadanos de esa zona. Ale Gutiérrez, candidata a la presidencia municipal de León por el Partido Acción Nacional, aseguró que todo ciudadano quiere vivir tranquilo y por ello el principal objetivo de su plan de trabajo es lograr esa meta. Todos queremos vivir tranquilos y por eso va a ser uno de nuestros principales objetivos, dijo la candidata a decenas de habitantes de la colonia 10 de mayo y La Libertad. Mucha más información ya sabe, todas nuestras plataformas digitales de Polémica Guanajuato. Muchas gracias, que la pasen bien. Polémica Guanajuato presentó Noticiero Estatal con Adolfo Manríquez Macías. Recorremos todos los municipios del estado para informar correctamente. Polémica Guanajuato, agencia estatal de Noticias Noticias.